Facebook, Google y Twitter, todos quieren conectar con Cuba y aunque las razones humanitarias son un factor, estos servicios gratuitos generan una gran economía. Y en Navarrozo nos explica cómo avanza el proceso y cómo a pesar de las dificultades de acceso al pueblo cubano, estos navegan en ellos. Diciembre 17, 2014, comienza el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Enero de 2015, Estados Unidos dio luz verde a la exportación de ciertos elementos que contribuyan a la capacidad del pueblo cubano para comunicarse dentro y fuera de la isla. Cuba aún no responde al respecto. El Estado trabajará para que este recurso esté disponible, accesible y costeable para todos. Febrero, esto dijo el vicepresidente Miguel Díaz Canel durante la cláusura en La Habana del primer taller nacional de informatización y ciberseguridad. En junio, un documento de 19 páginas del Ministerio de Comunicaciones detalló el aumento de cobertura cibernética de banda ancha por un 90% en los próximos cinco años hasta alcanzar el 95% en 2030. ¿Ese acceso es un acceso a ancho de banda abierta o se paga por kilobytes o se paga por los datos que manda o recibe uno? Para principio de julio, Etex anunció la apertura de 35 salas de navegación de Internet con tecnología Wi-Fi en espacios públicos de todo el país y una rebaja de $4.50 a $2.00. El sueldo promedio del cubano es de $20.00 al mes. La medida es positiva en general, pero el precio todavía tiene que bajar mucho. O sea, 12% está muy alto todavía para el cubano medio. Solo un 3,4% de los hogares cubanos cuentan con conexión y en lo que el gobierno cubano habla en términos del pasado como ampliación de banda ancha, En el mundo, Facebook conectará al Internet de manera gratuita a 5.000 millones de usuarios con sus drones de energía solar, incluyendo celulares inteligentes. El proyecto Loon de Google es igual, con una red de globos que funcionan a modo de pequeños satélites que permiten conectividad ininterrumpida. Y los servicios básicos de Twitter por medio de mensajes de SMS pudieran llegar de inmediato a la isla si el gobierno cubano lo permite. Va a bajar de precio, una buena opción también, muy favorable, muy accesible para todos nosotros. Según el sitio de análisis de tráfico web Alexa.com, los cinco sitios web más visitados en Cuba son Google.com Cuba, Google.com de Estados Unidos, Facebook, Yahoo y YouTube. Gina Barroso, Martín Noticias.